Cada año hay una región que está considerada la menos atractiva de un país, ya sea porque se ve degradada físicamente, empobrecida o por otra razón. Veamos cuál es el estado más feo de cada país. En Estados Unidos actualmente se considera su estado más feo New Jersey. Es un lugar al que le suelen hacer memes y burlas de todo tipo porque no hay nada de valor. En México muchos dijeron que por cosas como no tener costa, por problemas ambientales o por temas como la inseguridad, el estado más culero de todo el país es Hidalgo. En Alemania en el año actual su estado menos bello en parte por su numerosa inmigración es el de Baden-Württemberg. En el país de Perú, entre los que suelen despertar más críticas negativas en el aspecto visual, está el departamento de San Martín. En la nación de España, su región más fea por lo degradada que está por su inmigración es la ciudad autónoma de Melilla. En Argentina, en el año actual eligieron como la provincia más fea a Formosa y Chaco, ya sea por su menor desarrollo o por su clima cálido y húmedo. En Reino Unido, entre los lugares que componen la nación, el más feo es Acrotir y Dekelia, que son territorios de ultramar, bases militares ubicadas en Chipre. En el año actual en Venezuela eligieron como el estado más feo del país a Varinas, entre otras cosas por el desorden, el problema de basuras o el deterioro de las infraestructuras. En Rusia se eligió como su región más fea a la República de Comi, ya que alberga algunos de los lugares más deprimentes de todo el país. En Paraguay, en parte por temas de pobreza y demás razones socioeconómicas, su departamento menos bello se considera que es el de Cazapá. En Portugal se suele elegir como su región más fea de la nación, en parte por su pequeño tamaño y porque no tiene nada que ofrecer a la península de Setúbal. En la nación de Cuba, su provincia más fea es Guantánamo, lugar conocido mundialmente por la base naval estadounidense. Del país de Japón que destaca en general por el buen estado de sus regiones, la que tiene menos cosas para ofrecer es la de Kyushu. En Colombia, entre las respuestas más repetidas está Nariño, entre otras cosas por la inseguridad que se respira. En la India, en el año actual se eligió su estado más feo el de Bíjar, ya sea por su corrupción, suciedad o su férreo sistema de castas. En el país de Nicaragua, se considera que el departamento menos atractivo por distintos factores es el de Boaco. En China, en el año actual consideran a su provincia más fea a Guizú, ya sea por el estado de sus calles o por la pobreza en general. En Uruguay, en el año presente, el departamento que se lleva las peores opiniones por ser un lugar sin nada para ver es el de Flores. En Marruecos, es la región Tánger-Tetuan, Alucemas, por ser la puerta de entrada a Europa, con lo que ello conlleva en distintas actividades ilícitas. En la República Dominicana, en parte por la pobreza extrema en el lugar, salió como la menos bella de la nación, Elías Piña. En Suecia, actualmente su provincia más fea por lo degradada que está por temas migratorios y derivados, es la de Escania. En Guatemala, por razones socioeconómicas, consideraron el menos atractivo el departamento de Alta Verapaz. En Italia, se suele decir que es la región de Molise, ya sea por su pequeño tamaño como por su ausencia de cosas para ver, hasta el punto de que se hace la broma de que no existe. Según opiniones de Internet, además de ser reafirmado por encuestas hechas por el propio Criticalandia a Ciudadanos de Ecuador, la respuesta más repetida ha sido la provincia de Cañar. En Corea del Sur, actualmente su región menos atractiva, según las respuestas de la gente, es Daegu. En Panamá, su provincia más fea de la actualidad, se considera la de Darién, en parte por sus problemas derivados con la inmigración que atraviesa el lugar. En Países Bajos, su provincia más fea de la actualidad es Holanda Meridional, en parte por sus problemas migratorios. En Honduras, actualmente, por tener algunos de los lugares más feos del país, salió el departamento de Comayagua. De Francia, entre las regiones que la componen, la más fea se considera Mayotte, un pobre departamento de ultramar ubicado en África. En la nación de Chile, en parte por el factor económico, contando con elevadas tasas de pobreza que se ven reflejado en su infraestructura, es la región de Ñuble. En Ucrania, en el año actual, se considera su Oblast más feo el de Donetsk, ya que está bastante destruido por la guerra contra Rusia. En El Salvador, actualmente, su departamento menos atractivo, teniendo en cuenta razones económicas y sociales, es el de Sonsonate. En Canadá, a día de hoy eligen como su provincia menos bella a Saskatchewan, ya sea por su geografía, falta de atractivos turísticos o falta de cultura propia. En el año actual, en Bolivia, los internautas consideran a los dos departamentos más feos del país, al de Pando y al de Beni, ya sea por su clima húmedo, sus infraestructuras o su aislamiento. De Bélgica, su región más fea es la región balona, ya que dicen que es porque tiene algunas de las ciudades más degradadas y con más inmigración del país. En Costa Rica, a día de hoy la menos bella, en parte por su tamaño más reducido y que tiene menos cosas para ofrecer, salió Heredia. En Australia, su estado más feo se considera territorio del norte, ya que dicen que no es más que un lugar con grandes piedras en mitad de la nada. En el país de Brasil, en el año presente, el estado que recibió más votos como el más feo de toda la nación es el de Alagoas. En Andorra, su región más fea se considera la parroquia de Andorra la Bella, es la más pequeña siendo la capital y la que tiene menos encanto ambiental. En el país de Brasil, 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 en el país de Brasil.